esta bien dura mi ropa esta una lipo un cuerpo y si tu tomate mi bebé no se pasa la pascuna ella es como un poquito ella quiere rellenar y cuando manda la chica de tu zona haciendo un baño tanto a mi voz de mi mano y mi mano se mueve como un animal ella siempre esta media que era provocando que la desea si no quiere meterla fuerte y seguir pichando la noche de la por me halla queda de un cielo que amarla pa' ser con quien desea me hechiza cuando baila en la boca que la pisa lo que hace me resuelta de pelea y el mundo de quien vuelve a clara de un cielo que manda pa' ser con quien desea me hechiza cuando baila en la boca que se da con la cerveza me agrega y yo con la luna que va bien suelta ella me deja el control cuando no pasa a mano yo lo decí control se es como que tu tienes yo lo decí control te pongo a a este te pone que no a mi me sabe que cuando te vengo te pongo a tu cerebro más en la cámara la estufa de mi madre me va a tapir yo te voy a ver como de la vela pa' mi mamá yo te voy a ver como de la vela pa' mi mamá yo te voy a ver como de la vela una duda no quiere esperar no estamos cada uno que sale no me va a morir se puso para la maldad la perpa de $10 en la vela me colores Todo el tiempo en venta Si no te manda No sé con quien desea Si no te manda Que con mi voz Cualquiera No lo que haces Te suelta y pelea Que va a disfrutar Que donde quiera No sé con quien desea No sé con quien desea Y no lo que quiera Que no sabe lo que quiera Y no sé con quien desea Que si no te manda No sé con quien desea 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 Yeah ¡Suscríbete al canal!